hola que tal soy Ángel Hispano y sigo con el juego de minecraft story mode voy a ir con el episodio número 2 que se llama se requiere asamblea se requiere asamblea ahí tenemos a dos personajes que supuestamente tenemos que encontrarlos voy a presionar x me fui a buscar a la arquitecta en el episodio anterior por cierto mientras juego ustedes van a ver trofeos que van a salir eso es porque juego todavía no lo he jugado así que ustedes también van a ser testigos de cómo sacó los trofeos de este juego ok y nos quedamos aquí me fui con olivia nuto y yo esto es tan genial la cantidad de ingeniería que debería haber tomado para hacer esto automáticos automáticos que circulan todo por el nether conectando todos los miembros diferentes y imagina el cajón que necesitarías para hacer todo esto elagard probablemente estaba luchando a los zombies pigmen con una mano y a la redstone con la otra vamos a ir en el nether vamos a ir en el nether vamos a ir en el nether watch out for monsters ok si no nos vamos a ir de vuelta juntos el Witherstorm va a comer todo vamos a ir a elagard y nos ayudamos y vamos a salvar el mundo espero que eres correcto definitivamente tendremos una mejor oportunidad con elagard sí gas ya pues muévete oye cabeza de mesa disparale disparale cerdito ven para acá claro conmigo todo se puede hacer otro portal ok episodio no sé cómo será espero que no esté el anterior estuvo más o menos todo eso menos a ver qué tal será este ah ahí está en minecraft sí ya sé que se llama story mode a la puente automático que bien puedo pasar tranquilo no va a pasar nada así me gusta cada vez que camine me pongo un puente es lo mejor imagínense voy a la pista un puente voy al mercado un puente voy al baño un puente que es todo esto sí 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 Puede que también quiera seguirlo. No hay manera. Gabriel me dio este amulet a mí. No hay manera que me parta con él. Bueno, bien, entonces. No tengo tiempo para esto. Estoy miedo de que tengo muchas cosas más que atender a que responder todas tus preguntas. Tengo que ir. Mejor tomar este repitador y disabrir los controles de pared. No queremos ningún problema que destruyan a Elagard. Cerdito, haz algo con el cerdito. Ayúdame, quiero entrar adentro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Encontrar un modo para entrar. Ah, también hay vacas. Vacas en forma de cajas. Ok, voy a tener que inspeccionar esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es un monumento? Ah, interruptor. A ver. Estás flotando. ¿Puedo pararlo? No. No. Bueno. Bueno, adiós. Vete al espacio. Acá hay varias cosas para ver. Ah, ¿qué es esto? Todo se ve tan confuso. ¿Puedo hablar con este? A ver. ¿Qué me vas a decir? No, no. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Aquí ves la mejor máquina que nunca haya tomado la flecha Redstonia. Algunos dicen que yo no me lloro. Algunos dicen que yo no me que me lloro. Y algunos dicen ... Me diga sobre esta máquina de tu casa. Es muy grande. El poderoso Mechmaster 9 millones? Sí, es grande. Es más grande que es más grande. Es enorme. ¿Es lo que hace algo más que ser grande? Es lo que pasa, creo. Pero más importante, me hará el lugar como el protégé de Elagard. ¿Pero por qué te digo todo esto? Estoy tratando de ser el protégé de Elagard aquí. Ah, él era el que tiraba vacas. Este... ¿Qué es esto? Ah, ok. ¿Puedo hablar con ella? ¿O él? ¿O no sé qué? ¿Hombre o mujer? Ah, a ver tú, mi querido amigo ordeñador de vacas. Deben estar traumadas. Hola, ahí. Yo, uh... Bienvenidos a Mabel's Mighty Cowapult. Hacen tus cerdos soar en el aire con una mirada larga. ¡Vamos a la locura! 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 ¿Por qué haces esto a las cerdas? ¡Oh, espérame la falsa compasión! ¡Dip down, in all people, there lurks the overwhelming desire to throw cows! ¡Admítelo! Ah, necesito respetir. ¿Por qué mejor no te catapultas tú solo y te vas... Ah, ya sabes dónde. Voy a ver esto. No te da bien ver si te vayan a ver mi cabopulta, amigo. Tiene una leva fácil de usar ahí. Así que déjame enfriar la cabopula, o quizás dices que quieres probarlo en tu cabopula primero. Oh, creíme en mí, se te va a gustar. Nunca conocí una cabopula no gustarla. Especialmente las cuales sobrevivir. Es seguro, ¿verdad? No, nunca conocí nada tan seguro en mi vida. Por fin los cerros pueden volar. Se tromó, creo, el cerdo. Oh, ahí hay un cofre. Hola. ¿Qué? Mira, tienes que hablar ahí. Oh, solo dije hola. Mucho mejor. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Quieres ver mi TNT? ¿Quieres decir algo? Habla ahora. ¿Tienes un repeater que puedo usar? Desculpe. No hay nada para pagar. A ver cómo funciona tu tontería que has fabricado. Viejo loco. Loco, loco, loco. De loco, loco. Loco de un hombre extraño. Cool. Oh, hombre. Uhhh, loco, 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 loco. ¿Qué tiene que hacer esto difícil? Tengo que fabricar un repeater, un repetidor, ¿no? Vamos a ver esta palanca. No es seguro. ¡Duck! ¡Cuidado tu idioma, Missy! ¡Cuidado tu idioma, Missy! ¡Cuidado! 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 Y más bien creo que tú eres un bailarín loco. Otro loco. ¿Qué es esto de aquí? Acá tengo un repetidor. ¡Ey! 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 ¿Qué crees que estás haciendo ahí, amigo? Esa es una de las principales componentes de mi disco de la bovina. Ah. Ok. ¿Cómo se lo pido? A ver. ¿Qué es tu pequeño amigo de escuela que dice sobre mí estos días? ¿Qué es él diciendo estos días? ¿Qué pequeñas leyes está escuciendo? ¿Los pequeños paredes, malditos. Decidí que no le diría, pero él cree que tu música es terrible. ¡Ese pequeño! ¡Ey! 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 todas mis ideas, ¿eh? ¿Eso es lo que estás diciendo, gente? Supongo que solo me llamo como un sim. Hey, un repeater de redstone, eso es lo que necesito. ¡Oh, no! Mi máquina. ¡Oh, mis viejas! ¡Ah, algo ha pasado con el circuito de la clave. ¡Ah, la lava no está cambiando con el agua! ¡Oh, no! ¡Eres una inventación increíble! ¡Tú! ¡Tú ha hecho esto! ¡Hey! ¡No estoy tomando crédito por nada de esto! ¡Esta máquina ha sido una caja de muerte desde el bloco 1! ¡Oh, mis viejas! ¡Muy pobre! ¡Chao! ¡Hamburguesas listas! ¡Miren lo que hiciste! ¿Ya ves? ¡Oh, acá tengo buenos... Bueno. Tenía que haberlo robado porque... de repente lo podía haber hecho. Digo, ¿no? Ah, ok. Ok, eso es un paso en la dirección correcta. ¡Suscríbete! Eso no parece súper útil. Estoy trabajando en ello, Olivia. Estos no son exactamente labellos, ¿sabes? Pero... yo vi que hice el segundo. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Bam! ¡Esta puerta abriendo! Ah, interesante. Acabo de ver el asesinato de una vaca. Solamente tenía que traer el pan para que me dé mi hamburguesa gratis. Y mi mayonesa también. Oh, aquí hay más repetidores. ¿Qué pasa si...? Ah, voy a usarlo. Aquí también. Oh. Se abrió. A ver, ¿puedo atraer o no? Oh. ¿Qué es esto? Otro interruptor. A ver, si algo explota, me explotan. Me avisas. Ok, casi. Definitivamente un paso en la dirección correcta. ¡Bien! 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 Bistando bien, Jessi. Ok Ah, cortina de lava No creo pasar por aquí Por obvias razones Porque es lava Si pasas por la lava Te quemas Y terminas como unas vacas quemadas En hamburguesa Ah, ¿qué es esto? A ver Botón A ver, le empujo ¿Era necesario hacer todo esto? ¿Qué es esto? Cierrate ahí para aplastar a Olivia Ah, no, no Ah, ahí estás Esto es como lo que pensé Entraendo a la laboratoria de Elagard Enviando a ella Enviando a ella Enviando a ella Enviando a ella Delivery latency Speedy Wow Hi Hey Didn't see you sneaking up on me Guess that's the point Don't touch anything in here, ok? It's all supremely fragile and genius Did Calvin send you? You my new assistant New assistant with a stupidly adorable pig that is Ah, no somos asistentes This is so exciting Elagard No time for specifics, I'm afraid Hey, you Goggle girl Switch on that T-flop circuit to activate the delivery shoots And you, non-goggle guy Grab me a blaze rod and an iron block She wants me to do something for her What if I screw it up? What if I... Oh, I feel lightheaded Wow Now I need an assistant to help with my assistant Think you can handle it on your own Yeah, well, Olivia No te desmayas al ver el espejo en las mañanas Y te desmayas ahorita Olivia? Olivia, can you hear me? I don't think that I've ever fainted before Oh, so embarrassing Everything working over Fine, I'll just do it myself then Come on, come on, come on Beware, beware, pig Loser! Trial number 6,451 Another bust Now, about you three Uh, your friend here Does she fall over frequently? Is this gonna be a regular occurrence? I... no I'm sorry I was just so excited to... And with me always pacing around Lost in my own brilliant thoughts I could've tripped over you and conked my brain Eligard, we've actually got much bigger problems to deal with We're actually here to get your help There's a giant wither storm and it's attacking the entire world A wither what? What are you talking about? Who... who sent you? Was it Calvin? Calvin? You know about Ivor? He's created a terrible monster Look, you both seem like very pleasant people Who are prone to fainting But I simply don't have the brain power for this I'm in the middle of my greatest project to date A powerful block Capable of altering reality itself I'm so close I can practically taste it And it tastes like victory I know that making a command block Probably seems like a great idea But you really don't want to do that Wait, wait, wait How do you know what a command block is? Not to seem belittling But we are talking about some mega, ultra genius level stuff here So yeah We've seen one up close before It was Ivor's He's done something terrible with it The world needs the Order of the Stone That's why we're here Sorry to bust your circuits But the Order isn't really together anymore We, uh, sort of disassembled That's actually kind of why we're here Gabriel's amulet This certainly changes things I haven't seen one of these in a long time Yes, he gave it to me so that I could find the Order Yes Eligard Eligard, ¿vas a venir conmigo o qué hago? Te agarro los pelos como es Porque ya se está pasando parar el tiempo hace rato ¿Qué más tengo que hacer para convencerte? Eligard es el originator de la inventación Y ese monstruo es mi necesidad para inventar De lo que yo soy el originator ¿Eso es posible? ¿Puedes realmente hacer eso? ¿Eso es el Eligard con el que estás hablando? ¿Quién es? ¿Me? Si te equivocas Y yo, Eligard El, el incitojo, se va a hacer un collar El en They're con més 201 El en muy grande El inicio El inicio El inicio El inicio El inicio El inicio El think ¿Qué? ¿Se puede saber qué estoy haciendo con todas estas cosas? Espero no... Estoy presionado en el botón ¿No? Mira que rápido que soy, Elegary Ahí está, cerdito, te doy el chance de hacerlo Nada Mira lo que hiciste, Elegary Creaste otro monstruo Todo por tu culpa Ah Nos interesa ir, nos traemos al portal Me desigualmente, me desigualmente Me desigualmente Bueno, no sé ustedes, pero no me divertí haciendo este cubo. Ayuda, no me dejes. Cerdito valiente. ¿Se puede saber cómo nos encontró esta cosa? Salta, 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 salta. He saltado. Todo salió mal. Ok, ustedes se preguntarán qué pasó. Sí, hace un rato estaba con Olivia, ahora está con Axia. Bueno, lo que pasa es que he rebobinado el capítulo 2 para que vean qué es lo que pasaba si es que escogía ir por Magnus. Así que aquí está. Al parecer es algo muy diferente a lo que hice para ver a Olivia. Ah, va a estar con Olivia. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Me están bombardeando desde arriba. ¿Qué se cree en Bomberman? Ah, el loco dinamita. ¿Murió? Ah, este tira huevos y se convierte en pollitos. ¡Wow! ¿Ves eso? ¡Un caos, hombre! ¿Qué es esto? Un cactus. ¿Para qué quiere ver un cactus? ¿Para qué quiere ver esto? ¿Para qué quiere ver esto? ¿Para qué quiere ver esto? Ah, sí. Si te meto una dinamita en la cara. A ver si es genial. ¡Wow! Esta explosión parece muy fresca. Esa hueca fresca también. Ah, al parecer es este... ¿Qué hago? A ver. Oh, acá tengo el sello del... A ver. Esta ciudad está en ruinas. Esta ciudad está en ruinas. ¿Para qué? ¡Ah! 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 Y mira, se ve más brillante cuando me muevo en ciertas direcciones. Easy, ¿verdad? Easy. Quizás a la izquierda. No, a la derecha. Quiero decir, a tu izquierda. La derecha, quiero decir. A tu derecha. A la derecha. Axel, estoy estresando con eso. ¿Qué está? ¡Wow! ¡Ding, ding, ding! Parece que esa espira es donde encontraríamos Magnus. ¡Suscríbete al canal! Ah, me quieren asaltar ¿Qué está rápido ese loquito? Qué malo, ¿quieren eso? Y encima con una caña de pescar Ah, están en... Los dos son cómplices No te vas a escapar Ah, qué gracioso Ladrones Ahí está Se te escapó Axie ¿Por qué no la agarraste, Axie? Si puedes abrir Mira No, cuidado con la bomba ¿Cómo subiste arriba tan rápido? Jugar con... Con dinamita es peligroso, niños No lo hago Se pueden volar una mano Dime Mi amuleto Dime Salta Estoy muy bueno invadiendo bombas No, no, todos vienen hacia mí ¿Dónde está Axie? Se fue corriendo Axie Ok, te lo voy a dar a ti Que te... Te voy a dar el amuleto Para que te... Te golpeen a ti, ¿ya? Yo sé que Axie puede resistir los golpes Así que... A él Vayan hacia él Ah, tengo huevos Sí, tengo muchos Blandecitos Un poco blanditos Ah, toma A ver acá Tú también Tú también Tú también Toma por... Toma por... Huevera Bueno, hola oportunidad Me liberé de todos ¿Dónde estará Axie? Ya lo habrán linchado A ver... No, sí, ¿de cómo llegaste hasta allá Axie? Ah, te cayó una flecha, mira Bueno, estoy feliz de que todos está seguro Buen chico, Ruben Magnus, aquí estamos ¿Oíste el castillo? ¿Cómo es...? Pero sin el medio no hay base La lógica de Minecraft Esa es una cosa que la gente hace a las puertas importantes, ¿verdad? Abran Abran Soy la pizza La pizza que ordenaron Ah, ok ¿Qué querían? ¿Champiñones, no? Pues no traje nada Entra, oye, grandulón Todo está lleno de trampas aquí Bueno, por el momento está más divertido que lo de Olivia No, el amuleto, recógenlo A ver A ver Tú eres Magnus Ah, sí. ¿Verdad? Quiero decir, ese hombre, él ha escrito Griefer todo por él. No sabes lo que eso significa para mí. No, no, no. No es un Griefer. Puede ser así, pero prometo que no es totalmente malo. ¿Verdad? Entonces dime algo, no Griefers. ¿Cómo te encontraste? ¿Estás trabajando con alguien? ¿O quizás has probado a otro Griefer? Ah, Gabriel. Ah, Gabriel. Gabriel nos envió a esta misión. ¿Gabriel? ¿Me estás sinceramente diciendo que eres amigo amigo con Gabriel? ¿Sabes cómo a veces las personas me dicen eso? Todo suena bastante raro, chicos. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás aquí? Quiero respuestas. Ahora. Y solo dame a mí. Necesitamos ver a Magnus de legendas. El que todos hemos leído. Estamos aquí para ver si realmente existe. Él existe, bien. Me has intrigado. ¡Vale! Magnus de la cabeza del dedo. Magnus de la cabeza del dedo. Magnus de la cabeza del dedo. Es por eso que Gabriel nos dijo reunir la orden. Magnus, tienes que venir con nosotros. Puede ser la única oportunidad que tenemos. ¿Qué tal? Dime una razón por qué. ¿Por incluso un segundo debería venir con ti? Soy el rey de este lugar. Yo mantengo la disordión. Uy, sabes lo que? Llegué. Solo a ir a elegarte. Yo creo que ella no diría no a todo el honor y la gloria. ¡Vale! 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 No nos vemos demasiado. Solo mirad a mi perspectiva por un minuto. Toda esta cosa que me ha dicho. ¿Vale? 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 Dos perros con historias wildes. Y nada para mostrarlo. Excepto un amuleto. No es suyo. Magnus, todas las palabras de lo que estoy diciendo es verdad. Tienes que me creer. Me dejó. Bien, bien, me dejó. Estoy en. Oh, pero podríamos tener un poco de problema de salir de aquí. ¿Vale? Tú eres Magnus. Puedes salir de aquí. Hola. No sé si has mirado por este lugar, pero, uh, es un poco lleno de grifos. Sí. Y tú eres su rey. No. No. ¿Has escuchado sobre todo el desafiado al rey por su crown? ¿Cierto? Es como su cosa. Pero si no tienes corona. ¿Por qué mientes? Mentiroso. Eres todo un terrorista, Magnus. Es lo que eres. No. 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 And... No. No. Ok. Esa es la idea, ¿no? Oh, oh, oh oh, tbrela. Actualmente estoy emocionada sobre esto, pero hay que asegurarnos que sea legítimo. ¿Carnicería? ¡Esto es el Death Bowl! ¡Ah! ¡Tiene presentador y todo, mira! ¡Tan bien organizados! ¡In one corner, we have Magnus, your King of Boomtown! ¡Prepared to defend his title and crown! So, Tiny, welcome to the Death Bowl. The Grief-Off to end all Grief-Offs. How do you wanna think of this? How are we gonna fool? What's your, uh, grand plan? Better lay it on me quick. Griefers aren't known for their patience. We'll start off small, then I'll throw some TNT at you. Just let it graze you, then we'll call it a finish, alright? Okay, something about TNT. Awesome! And you, what name do you go buy? My name is Jesse. I can help if you want. I am Jesse the Destroyer. And you are the Destructor. I'm going to destroy my competition. I'm going to destroy my competition. Eh? No, I won't pin the eyes. Oh, que no me pueden pinchar los ojos. Si con una dinamita me las van a volar más bien. Madera, piedra, lana rosa ¿Y por qué quiero lana rosa? Prefiero la piedra No es malo. No es malo. Creo que tiene que ser Axel, ¿qué te haciendo ahí a su lado? Sí, tal vez le damos eso. Es solo que Rubén quería tomar tu lado y no quería ir a su lado. así que pensaba que no iba a ver desde aquí toma un huevazo pero lo tiré lo que va a ser irónico es que te voy a volar las muelas y tú tienes cara de muela ah, 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 ah ah, qué pasa con la voz nooo eso fue una aceleración ¿qué? una aceleración de que necesitas espaciales? parece que el estudiante ya se ha convertido el maestro y el destruidor poderá ganar el día no sé lo que significa, pero lo amo y quiero ponerla en un t-shirt Así es es mi frase del día. Pero, ¿qué pasó a estar golpeado por mi TNT? ¡Ni nadie se mueve con el Boom Master! Uh-oh. Jesse, Jesse, ¿estás bien? ¿Had enough yet? ¡Bien, creo que noob time es el mismo! ¡Nos hemos tenido algunos ricos ricos, pero ahora deben llegar a la conclusión! ¿Estás locos? ¡Nos casi me mataste! ¿Qué puedo decir? ¡Bienvenido a Boom Town! ¡Jesse, creo que él solo se pierde. ¡Magnus, craft a cannon! ¡Sí! ¡Finish it with a cannon! ¡If it's a cannon you want! ¡It's a cannon you'll get! ¡Yep! ¡He's completely lost it! ¡Dude's going for the kill! ¡Jesse, you better craft the, I don't know, greatest thing of your life! ¡Like, right now! Bueno, todavía hay material en el chest. ¡Aha! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tengo una piedra! ¡Vale, Jesse! ¡Vale! ¡Ey, Axel! ¡Vale, velo! ¡Ha! ¡Eso debería mantenerlo! ¡Y sicko! ¡Vale, Ardol! ¡Yea, ja, if it's, ye aan yeah! ¡Me jouren! ¡Me girar cu! ¡Ay,ข악 We Oke! ¡No krita, foone ni chan! ¡No krita, foone! ¡Andro hyes! ¡No krita, foone ni h remains! que huevo, ah decimos se ha vuelto loco, se ha vuelto loco el tipo, me quiere matar de verdad axel es algo es que voy a hacer con un arco, a ver si me están lanzando bombas hoy i gotcha, i gotcha, man, you smell delicious right here hey magnet, yeah, short stub flying pig jokes are totally played out toma oh crap jejeje gane ya ves magnus we have a winner, the destroyer can you say something there champ? it's just the winner of the champion i don't know, gives a speech pontificates or rates say something who likes explosions that's right yeah you do that's why i'm standing up here today whelp you guys ready then oh yeah this will be a way easier target than magnus wait what's going on oh well that's not good holy crap is that your wither storm? oh mira quien llevo, justo a tiempo jeje se esta llevando a todos los terroristas adios terroristas no, 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 no estoy manejando bombas lo que lo que esta llena ah no, no, no macies que se que estaba manejando magnus and you will regret messing the town com the the what do you know? Te repetirás de venir a la ciudad Boom, decía, porque no la traducieron en español, pero bueno. Ok, ya vieron que si hubiera escogido mejor a Axel, estaba más divertido que lo que hice con Olivia. Que la verdad que estaba aburrido, más aburrido. Ah, ¿tú construiste todo esto? ¿Quién vino? ¡Petronila! ¿Quién vino? ¡Petronila! Hey chicos, ¿cómo se va? ¡Petra! ¡Lo hiciste! Es bueno verte también, big guy. Y es muy bueno verte, Jesse. ¿Cómo escapaste, Petronila? ¿Veniste por mí? ¿Por tu héroe? ¿Por el más guapo? ¿Por el templo? Si tú no me salvaste... Bueno... Te envío todo, Jesse. Estoy muy contento de escuchar Gabriel decirte dónde ir. Estoy muy contento de verte. ¡Guau! ¿Gabriel también salió? ¿Viste? Es todo un blanco, pero... ...el Witherstorm dejó casi nada detrás. Todo... Todo... Me quedé... no, aquí me quedé, no, parte anterior. Y Olivia hubiera ido a... a ir por Elengard. ¿No después de qué? ¿De que te rompió el corazón? Te dijo que no, porque estabas perdiendo el pelo, por eso... Ah, ustedes tuvieron un romance, por eso están así. Elengard, confiésalo. Sí, y ustedes dos van a tener que irnos, ¿ok? No sabíamos que estuvieras aquí. Si él es bien, también seré bien. Fue un poco loco, en realidad. Fui a Redstonia y había todas estas increíbles... Ah, sí, fuiste a Redstonia y te desmayaste, ¿no? Porque si yo iba contigo, tú te desmayabas. Así que no mientas, Olivia. No mientas, por ahora. Bueno, después de lo que sucedió... Sé, estoy desgraciada. Estoy desgraciada. Bueno, yo soy el rey de Boomtown. Muy impresionante. Ella podría haber, bueno, embarazado a ella. Un pequeño poco. Sí, pero después de que me desgraciaba mi caso, ella decidió tomarme como asistente y volver a ayudar. No es malo, ¿no? ¡Horrah! Es Ellie. Y aquí estaba estaba, simplemente empezando a disfrutar de mí mismo. Hola, Magnus. Tu voz es exactamente tan agradable como me recuerdo. Lo que es decir, no de todo. Ah, mis sentimientos. ¿Es eso lo mismo que vas a usar para salvar el mundo? ¿Por qué? ¿Tienes aquí para decirme cómo hacerlo mejor? Oh, I would never dream of doing that. Unlike you, I actually do things instead of just talking about them. Hey, that's Eligard you're talking to. Show us some respect. Wow, you finally found yourself a live one. Hey. Suficiente. No es momento para pelearnos. Si quieren pelearse, váyanse al programa de Laura Bosso. Aquí hacemos la paz. Dejen de pelear o le mete un puñete a los dos. ¿Cómo es? ¡Stop fighting! ¡Wow! Jejeje. Jesse está bien. Tenemos que encontrar algún modo para parar esa cosa. No sé si has mirado todavía, pero este lugar no es casi como el puñetero que era. La mayoría de nuestras suplentes están desapareciendo. Sería una montaña de TNT para matar esa cosa. No quiero decirlo, pero tienes un punto. ¡Esto es increíble! I know. ¿No están pasando conmigo? ¿Podemos empezar a crear algo entonces? No creo que tenemos ese tipo de tiempo. Pero incluso si tuvimos toda la TNT por miles alrededor, no sé si sería suficiente. Solo Sorin está aquí. Él podría tener algo que podemos usar. Oh, Eligard. No esto de nuevo. ¿Sabes lo que me encanta cuando te pregunto sobre ti y Sorin's pequeñito clube? No estoy pregunto. Creo que tengo una idea legítima aquí. ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasó con Sorin? Sorin tenía una especie de super TNT. Más fuerte y más explosiva que cualquier otro mundo. Ah, o sea que era mejor que Magnus. Ah, ya, ya. Formidibomb. Ah, ya, ya, ya. He oído todo sobre la F-bomb antes. ¿F-bomb? Sí. Sorin aceleró que descargar la F-bomb podría destruir cualquier cosa. ¿Sabes dónde está? ¿Puedo obtener algo? Bueno, pues, hay un pequeño problema ahí. No sabemos dónde está Sorin. Pero tú nos encontraste. ¿Sabes dónde está? Está... Está en el mundo, por ahí, por ahí. Aquí no salió en el mapa. ¿Puede que el mapa se podría ubicarte? Si no es en el nether o en el final. Pero es valiente. ¿Eres valiente? ¡Puede que el mapa se esté en el mapa. ¿Qué es? Tengo que aprender otra vez esto Yo lo había aprendido Cada rato no lo voy a hacer, ¿no? Oh, ahí está, mira Soy un genio ¿Y por qué no salieron antes? ¿Cuál es el problema? El azul es Gabriel, ¿verdad? ¿Y qué color es Gabriel? ¿Qué? Ah, mejor vamos ahorita Sí, vamos ahorita Ivor era el color azul ¿Y Gabriel qué sería? Color negro Bueno, como es moreno No se molesten pues Una observación solamente Todos saquen sus espadas Porque ahorita van a salir los zombies Sí, nos presentamos Cuando escogí a Olivia Y fui a buscarte a ti Y no me gustó tu nivel Bueno, a mí me agrada Petra Me gusta su estilo de Petra Por eso le digo Petronila De cariño, ¿no? A ti te voy a llamar este Princesa Leia Cabeza el libro ¿Está bien? No, me tiran a broma Pero a veces A veces esperaba que ella Pensara un poco más Antes de entrar Especialmente cuando Sigue Sigue En la cabeza No sé si lo haces Pero Ella es como tu mayor fan Probablemente se hace nerviosa Si lo hice Pero yo lo he cambiado Ok Elingard Sí, pero si hubiera esperado Hasta la mañana Esa cosa hubiera venido Podemos enfrentarnos A estas cosas Todos saquen sus armas Tu Magnus Saca tu Dinamita Muere Muere No pueden contra mí Muere 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 Ah, no quieres morir Ahora Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Petronila? Sí Sí Y yo No estoy en realidad No estoy en esos Los columnos ¡Ah, no! ¡Es súper divertido! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Uuuh! OK Cerdito ¿Vas a saltar ya? ¿OK? Quadrado, X, X, cuadrado. Cerdito, vas a caerte abajo. Enderman Enderman Estos son los Enderman Enderman ¿Se puede saber por qué ellos nos dejaron atrás? Estos sonidos Es una edición sin punto Es todo lo que estoy diciendo Quiero decir Magnus Si un artista se pintó Eso es todo Estoy yendo Una vez que me apara a cuidar de todo Voy a encontrar el Super TNT Yo mismo Oh no 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 te salas No te salgas Eso es todo Estoy yendo ¿Ves? También estoy pasando Y también Super TNT ¡Aquí! ¡Aquí he venido! Es difícil elegir un círculo medio lleno cuando siguen disparando el círculo. Y yo pensé que estaban haciendo muy bien. Sí, no voy a ir así. El círculo es un poco suyo. Pero espero que trabajen las cosas y sigan con las cosas importantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde deberíamos ir? Vamos a probarlo. No, no puedo coger. ¿Petra? Me voy a donde yo quiero ya. No, voy por acá. De una vez. Solo tengo algo que quiero discutir con ti en privado. Ah, en privado. Ok. Por fin, Petra. Te vas a declarar. Ok. Así son las mujeres. Cuando uno es irresistible, pues... ¿Qué se va a hacer, no? Ellas mismas se declaran. No, a ver. Oh... Me voy a dorar. Ay, me voy a hacer el mismo. Boleh. Unos, me voy a hacer el. Me voy a dar un poco más. Me voy a hablar un poco. ¿Se va a hablar con ti? Me voy a ir a las cosas. Yo, entreguro. Muchas gracias por bien entender. No hay muchas cosas. ¿Estás enferma? ¿Te vas a convertir en un Wither? Buena Petra, gracias. ¡Jesse! 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 ¿Estás bien? ¡Va a encontrar los otros! ¡Espera que puedas encontrar un camino para llegar a mí o algo! Bueno, por lo menos aquí está el amuleto. ¡Ah! ¡También sirve para linterna! ¡Qué bien! ¡Ah! Por cierto, esto me está dirigiendo a un lugar, ¿verdad? ¡Ah! Para encontrar a Soren. Ok, voy a buscar a Soren. Le voy a preguntar... ¿Cómo se hace la...? ¿Cómo se llamaba? Formibomba. Formib... Formibomba. Lo que sea. Formibomba. De repente se ha volado la mano también haciéndola... Formibomba. 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 ¿Puedo ir aquí? No Ok, supongo que tengo que ir a la puerta Quiero que me regalen una bomba Hello Ahí estás Soren, te vi Ah no, no es Soren Es Ivor ¿Cómo llegaste aquí Ivor? Ah, yo intento intervenir ¿Amén yo intento saben debajo? You found your way in here So now you may find it back out again I found the rest of the Order What good will that do? I'm here with the Order to find Soren's Super TNT We're going to take down your Witherstorm The Order? Believe me Te voy a detener Pelo de loca Ah, Petronila Buena Petronila Ah, Petronila Puedes pegarle el espalda Toma Pero si no lo pudiste detener antes, ¿cómo vas a hacerla ahora, eh? ¿Por qué mientes? No Toma Fenómeno Eres todo un fenómeno, hijo Ah, encima se desaparece con su esposión Ah, no, se volvió Quicksilver Ay, casi me rebana la nariz Apúrate, mira donde aparece el cursor Hasta atrás Toma Toma, toma Quédate quieto para clavarte mejor Ten cuidado Quédate quieto para clavarte mejor Vámonos todo lo que quieras, Slimeball Vámonos todavía no van a cualquier lugar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Yvorn, llegó la hora Aquí es donde pierdes Y yo gano Todos Hacia él Línchenlo Línchenlo La lentización Ah, me puse en cámara lenta Magnus y Lillagard Pueden pensar que me pueden detener Que me pueden destruir el Witherstorm Pero ellos se equivocan Y les va a costar sus vidas Ah Así no se vale, pues Yo también quiero una poción No hay una poción para Intercambiar cuerpos Yo me convierto en ti Y tú en mí Y me mata a mí mismo Y después me cambia de cuerpo otra vez Vamos a ver el pequeño avance Del siguiente capítulo Del siguiente episodio ¿Verdad? ¿Verdad? encontrar un camino fuera de esta tomba oscura? ¿Hay alguna manera de curar la enfermedad de la enfermedad de Petra? encontrarían un camino para derrotar a la enfermedad de la enfermedad? o permanecerían caídas mientras se continúa su rampa de la enfermedad en todo el mundo? solo el tiempo lo dirá qué cosa va a decir el tiempo ok, ahí creo que termina, sí, a ver, quiero ver las elecciones dice, ¿cómo derrotaste el gas? la bola de fuego lo rechacé ah mira, la mayoría no lo hizo ¿le confiaste el amuleto a Axie? pues sí, ¿por qué no? y casi nadie le dijo ¿cuál fue tu apodo en ciudad? boom el destrozador el destructor así es y eso es todo, nos vemos en el siguiente episodio de Minecraft Story Mode temporada número 1 soy el anfitrión Ángel Hispano y hablo porque no quiero los copyrights así que chau chau